un saludo para todos hoy vamos a ver el caso de esta pantalla westing house de 40 pulgadas el modelo dice que es la w 40 p 21 ese guión sm y no funciona del todo está completamente inoperante acá la tenemos conectada a la corriente y como pueden ver no está encendida la luz del standby entonces vamos a proceder a destaparla para empezar a realizar una revisión como pueden ver ya la destapamos y vamos a sacar la tarjeta para empezar a hacer mediciones dice que el chasis es una hk punto t punto rt 28 31 p 538 vamos a sacar la tarjeta para empezar a revisarla acá ya tenemos la tarjeta la sacamos vamos a proceder a colocarle un cable y a colocarle teclado para empezar a hacer la revisión procedemos primeramente a medir el voltaje de entrada de la fuente y está en 163 164 voltios indicando que está bien medimos el voltaje que alimenta el backlight y como pueden ver está está presente pero se ve inestable vamos a proceder a medir el de 12 voltios acá estamos midiendo el de 12 voltios y como pueden notar no hay presencia de voltaje por lo tanto ninguna otra de las fuentes va a trabajar ni va a haber iluminación del led de standby acá tenemos la primera y como pueden ver no está en corto tenemos esta otra tampoco es tan corto este regulador está bien por acá esta otra subfuente también está correcta entonces lo que nos queda es seguir la línea del rectificador hasta la subfuente de los 5 voltios que es la primera que reduce los 12 voltios y los convierte en 5 voltios para ir derivando los demás voltajes que están aquí en este sector esta subfuente y este otro lado por acá siguiendo la línea de los 12 voltios nos trae a este integradito que recibe 12 voltios y los baja a 5 voltios entonces vamos a colocar flux en los componentes que están aledaños a él para hacer la prueba de si con el calentamiento alguno presenta la falla y vamos a hacerle una inyección de voltaje con la fuente de laboratorio para comprobar cuál de todos es el que está con problemas aquí pueden ver ya colocamos flux encima de los componentes desconectamos la tarjeta de la línea de corriente alterna y vamos a proceder a hacer la inyección de voltaje para ver cuál de todos presenta un sobrecalentamiento acá lo que vamos a hacer es que vamos a colocar un voltaje bajo pero en una corriente un poco más alta para no ir a dañar el impreso y que se recaliente mucho dicha inyección de voltaje la vamos a hacer aquí en la salida del rectificador de 12 voltios para comprobar y como pueden notar ahí está el componente que está en corto que es ese condensador que está ahí pueden ver que echa humo quemando el flux ese es el componente que está en corto vamos a quitarlo y vamos a comprobar nuevamente ahí pueden ver nuevamente el condensador vamos a volver a hacer la prueba y como pueden ver ese es el que está calentando hay un consumo de casi 5 amperios eso indica que está completamente corto vamos a cambiarlo ya lo quitamos vamos a limpiar la parte donde va dejamos el impreso limpio para colocar el otro en ese caso vamos a colocar uno de 10 microfaradios en 50 voltios vamos a colocar nuevamente flux y vamos a proceder a ponerle soldadura 2 y y Gracias por ver el video. Ahí lo colocamos. Vamos a acomodarlo. Vamos a limpiar nuevamente. Ahí lo tenemos, ya lo cambiamos. Ahora vamos a conectarle nuevamente el cable a la corriente para volver a comprobar los voltajes. Ya colocamos el cable, teclado, colocamos la punta negativa tierra chasis del multímetro. Vamos a comprobar los 12 voltios. Acá tenemos 1.5 y acá tenemos la fuente de los 3.3 voltios. Vamos a hacer la conexión con el TV-160 para ver cómo está funcionando. Ya hicimos la conexión. Vamos a encender la tarjeta. Ya la tarjeta encendió. Vamos a esperar. Acá pueden ver, ya salen los circulitos. Ya está funcionando, pero vamos a ver hasta el momento en que ya salga la información. Acá pueden ver, ya terminó de cargar la información. Salen las aplicaciones. Ya la tarjeta está completamente funcional. Ya se reparó la fuente de los 12 voltios prácticamente. Y pueden ver, ya la tarjeta quedó funcionando. No tiene problema de software producto del daño del condensador. Este es un video más para el canal de Laboratorio de Electrónica RIC. Los invito a suscribirse al canal, a comentar, a compartir, darle like. Y nos vemos en el próximo video. Ya lo que queda es montarla en la pantalla, en el televisor en sí. Para ponerla a prueba y pasarle la información al cliente.